Es absolutamente falso, Mauro, que existe un plan del gobierno nacional o provincial para liberar masivamente presos. No existe un plan para liberar presos ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo, ni del poder judicial. Por eso me parece importante poder llevar tranquilidad a la población, que se le ha atemorizado con un supuesto plan de dar libertades que no existe. Por otra parte, aunque parezca obvio, Mauro, de acuerdo al sistema constitucional nuestro, nacional y provincial, la decisión de aplicar penas o conceder libertades es competencia exclusiva del poder judicial. Y este poder judicial ha sido respetado a ultranza por el gobernador Kicillioff, no ha modificado la integración de la corte, no ha modificado el ministerio público, es decir, la jefatura de fiscales y defensores ha sido en manos del doctor Contegrán, que fue designada por la ex gobernadora Vidal. O sea, quien conduce a los defensores públicos, que son los que piden libertades, y quien conduce a los fiscales, que son los que pueden apelar las resoluciones judiciales, es un procurador que ocupa el ministerio público, designado por Vidal. O sea que la oposición quizás debería reparar en este detalle, en cuanto de alguna manera piensan que puede haber un plan de liberar internos o presos, porque si habría un plan tiene que pasar inexorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, por la Suprema Corte, que es una de las cortes más prestigiosas que tiene la República Argentina. Y por el doctor Contegrán no creo que la oposición dude porque la propuesta de designación la formuló Cambiemos. Así que quería destacar este aspecto de que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es un Poder Judicial casi previo al nacimiento de la provincia, tiene más de 200 años, tiene un enorme prestigio, y de ninguna manera ni se prestaría presiones del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo, y tampoco se le ocurriría al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires dar liberaciones masivas, por más que haya una pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué pasó, Julio, con esto? ¿Cómo apareció? ¿Aparece por la pandemia o tiene costados ad hoc, que realmente lo transforman en un tema político? ¿Cómo lo ves? Y, Mauro, por la pandemia casi todos los servicios penitenciarios del mundo han procedido a externar a los pacientes graves, que es una población vulnerable a la pandemia, con prisiones domiciliarias, lo ha hecho Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia. Bueno, la Corte de la provincia de Buenos Aires, y especialmente el Tribunal de Casación, ha visto la posibilidad de externar a algunos internos, que pueden ser población altamente vulnerable al coronavirus, a prisión domiciliaria, no otorgarle libertades. Y eso se tramitó a través de un avias corpus, que lo presentaron los 19 defensores públicos, porque, digamos, el interno bonaerense, el 95% del interno bonaerense, no tiene abogado particular, por la característica social de nuestra provincia, tiene defensa pública. Y como te decía, Mauro, la defensa pública la conduce una persona que fue designada a propuesta de la gobernadora Vidal. Esos 19 defensores públicos solicitaron al Tribunal de Casación Penal, que es el máximo tribunal de la provincia, para que tenga en cuenta los internos que están padeciendo enfermedades crónicas como tuberculosis, sida, enfermedades coronarias crónicas, neumonías, EPOC, dializados. Quiero transmitir tranquilidad a la población bonaerense, por lo menos, y yo creo también nacional, lo ha hecho el presidente, de que no existe un plan para eso, Mauro. Existe un poder judicial que en la provincia de Buenos Aires, además, los defensores públicos y los fiscales están conducidos por un procurador que ha sido designado por María Eugenia Vidal, y que tenemos una corte de altísimo prestigio. Yo, como es ministro de Justicia de la Nación, he tenido que visitar todas las provincias argentinas, conocer todas las cortes provinciales, y te puedo garantizar que tenemos muy buenas cortes provinciales, y la corte de la provincia de Buenos Aires tiene un altísimo prestigio, igual que sus magistrados, sus funcionarios.